¡Viva el liberalismo humano! Muchos liberales están con Gustavo Petro y la propuesta del Pacto Histórico. Y pese a la determinación del expresidente César Gaviria Trujillo, que fue facultado por los miembros de su bancada para realizar acuerdos programáticos y que finalmente dirige el liberalismo a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia, varios congresistas y representantes a la Cámara le dijeron no al jefe único del liberalismo, porque ya están con Petro. El presidente, Federico Gutiérrez, representa las ideas totalmente contrarias al verdadero liberalismo, ese liberalismo que está al lado de la gente, de la gente desvalida de Colombia, de los pobres, de la justicia social. Y por supuesto que representa el continuismo de uno de los peores gobiernos de Colombia y representa de nuevo una alianza con el uribismo, representa de nuevo una alianza con el Partido Conservador y pues evidentemente eso es todo lo contrario de lo que debería ser el Partido Liberal Colombiano. ¿Y qué van a hacer entonces los que no están de acuerdo con esa decisión? Yo dejé claro en la bancada del Partido Liberal que voy a desacatar la decisión. En la bandeja de los disidentes quedan nombres como los senadores Guillermo García Realpe, Luis Fernando Velasco, Juan Diego Echavarría e Ivana Gudelo, así como un amplio número de representantes a la Cámara electos en las regiones y que no van a cumplir las directrices de la colectividad, porque abiertamente están con el pacto histórico. Cabe resaltar asimismo que muchos colectivos regionales y directorios municipales también le dijeron sí al candidato de la izquierda, Alex Morales, CNS Noticias.